¿Qué tal amigos de Rancho González? Estamos aquí en el área donde se cargan los camiones. Cada camión trae una computadora donde el jefe del molino les programa las raciones para cada corral. Y bueno, ahorita vamos a ver. Aquí está la maquinaria con la que se hacen las porciones. Vamos a ver. Aquí está. ¿Qué dieta es? El quilataje. Ahí se ponen los minerales, las vitaminas, el antibiótico. Y bueno, seguimos aquí, viendo cada parte. Sorbo. Destiller. Aquí está la máquina. Que también trae la computadora, trae la máquina para ver qué lleva de cada ración. El grano seco de destilería. El grano seco de destilería. El maíz. El maíz que aquí lo procesan, lo hacen rolado. ¿Sí? Ya vimos el almacenamiento que... ¿Qué hacen cuando lo almacenan? Les miden la densidad, les miden el grado de humedad. Les miden la basura. Acá está el silo de triticale. Allá al fondo están los hilos que hace la engorda. Ellos tienen tierras donde siembran triticale. Ahorita tiene sembrado el trigo. Y bueno, no sé si les explico en cada video que el negocio de la engorda es dar el hospedaje, el cuidado y la alimentación a todo el ganado. Y hay animales desde 250 libras, 200 hasta las mil libras que mandan. Y dependiendo, pues va a ser el tiempo que estén los animales en la engorda. Las raciones de cada corral son diferentes porque pues hay animales chicos, hay animales de masquilataje, hay animales finalizados. Y bueno, dependiendo las libras con las que entren, pues va a tardar. Por ejemplo, aquí las hembras aproximadamente salen de 1,350 libras. Los machos de 1,450, los machos son castrados, vienen castrados. Las hembras no, pero se les administra por ahí algo para que no entren en calor, para que no sean desmontando, para que no reduzcan kilos por andarse montando y por hacer todo eso. Hay algunas hembras que sí están castradas. Y bueno, aquí es muy apasionante todo. Aquí están poniendo la alfalfa. Y bueno, la entrevista con el manager ha salido de viaje ahora y no está. Esperemos que antes de que termine el entrenamiento, pues lo tengamos en vivo y en directo para que le hagamos la entrevista. Y con gusto, con gusto, aquí en otro camión, ahí está el maíz que se está almacenando. Y bueno, les mando saludos, esperando que todo esté bien. Seguimos disfrutando este placer del entrenamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!